Obviamente está generando mucha polémica en lo que va a pasar o lo que se pueda decidir con el futuro de Samara. Lo que me queda claro es que si hay un doctor que determina que ella, que es recomendable que ella no baile, está obviamente en su derecho de tomar esa decisión. Pero sin embargo, Samara ha dejado muy en claro que ella quiere bailar el día de hoy. La otra posibilidad, que la delizó el señor Carlitos Cacho, es que Melisa, con tanta experiencia en el baile, puede el día de hoy reemplazar... ¿Por qué dice que no? ¿Qué pasa? Claro que sí, claro que sí. Perdón, no confíes en tu madre. Ahora dice que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Vamos a escuchar a Samara. ¿Quieres que tu mami te reemplace? En verdad yo amo muchísimo mi mamá, pero mi mamá bailando... ¿Qué? ¿Qué? Oye, se ganó por votaciones, así como dice... ¡Oh, no! Oye, sí, muchachita, más respeto con tu madre. Bueno, pues sí, es la verdad, es la verdad. Yo no soy bailarina, ellas son bailarinas y tienen cancha, hace uh... Entonces, yo sí he ganado por votaciones y le agradezco al público porque está votando por mi hija. De verdad estoy muy agradecida con todos los seguidores que tenemos. Gracias. Bueno, pero hay muchas personas... Este es el baile de mi hija, o sea, este es el trabajo, este es su programa y ella lo tiene que hacer, ella tiene que cumplir. Qué bueno, eso es bueno. Tiene toda la razón, toda la razón lo que dice Melissa y ella respeta obviamente eso, pero al parecer hay alguien que al parecer...